Lectura espiritual para el lunes santo de los sermones de san agustín obispo la pasión de nuestro señor y salvador jesucristo es origen de nuestra esperanza en la gloria y nos enseña a sufrir en efecto que hay que no puedan esperar de la bondad divina los corazones de los fieles si por ellos el hijo único de dios eterno como el padre tuvo en poco el hacerse hombre naciendo del linaje humano y quiso además morir de manos de los hombres que él había creado mucho es lo que dios nos promete pero es mucho más lo que recordamos que ha hecho ya por nosotros dónde estábamos o qué éramos cuando cristo murió por nosotros pecadores quién dudará que el señor ha de dar la vida a sus santos siendo así que les dio su misma muerte por qué vacila la fragilidad humana en creer que los hombres vivirán con dios en el futuro mucho más increíble es lo que ha sido ya realizado que dios ha muerto por los hombres quién es en efecto cristo sino aquella palabra que existía al comienzo de las cosas que estaba con dios y que era dios esta palabra de dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros es que si no hubiese tomado de nosotros carne mortal no hubiera podido morir por nosotros de este modo el que era inmortal pudo morir de este modo quiso darnos la vida a nosotros los mortales y ello para hacernos partícipes de su ser después de haberse hecho el partícipe del nuestro pues del mismo modo que no había en nosotros principio de vida así no había en el principio de muerte admirable intercambio pues el que realizó con esta recíproca participación de nosotros asumió la mortalidad de él recibimos la vida por tanto no sólo no debemos avergonzarnos de la muerte del señor nuestro dios sino al contrario debemos poner en ella toda nuestra confianza y toda nuestra gloria ya que al tomar de nosotros la mortalidad cual la encontró en nosotros nos ofreció la máxima garantía de que nos daría la vida que no podemos tener por nosotros mismos pues quien tanto nos amó hasta el grado de sufrir el castigo que merecía nuestros pecados siendo el mismo inocente cómo va ahora a negarnos el que nos ha justificado lo que con esa justificación nos ha merecido cómo no va a dar el que es veraz en sus promesas el premio a sus santos él que sin culpa alguna soportó el castigo de los pecadores así pues hermanos reconozcamos animosamente mejor aún proclamemos que cristo fue crucificado por nosotros digámoslo no con temor sino con gozo no con vergüenza sino con orgullo el apóstol pablo se dio cuenta de este título de gloria y lo hizo prevalecer él que podía mencionar muchas cosas grandes y divinas de cristo no dijo que se gloriaban estas grandezas de cristo por ejemplo en que es dios junto con el padre en que creó el mundo en que incluso siendo hombre como nosotros manifestó su dominio sobre el mundo sino en cuanto a mí dice líbreme dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro señor jesucristo en cuanto a mí dice líquido en que tú no sabió lo danva en que tú sabes que te estate le Rover